Buenos días, son las 4 de la mañana y estamos por salir para Misiones. Buenos días, son las 4 de la mañana en Buenos Aires. Madrugando es el comienzo de un día muy largo hasta Misiones. Pero el primer objetivo de la mañana o de la madrugada es llegar a salvo a la autopista sin que nos roben. Ya que al estar tan despejada la calle la verdad que es un peligro y voy a pasar por algún barrio no tan recomendable para poder llegar a la autopista. Así que lamentablemente la única defensa que tengo es manejar lo más rápido posible y bueno, orar para que no pase nada. El segundo objetivo es salir de Buenos Aires por autopista sin que tampoco pase nada, pero ya me parece que es mucho menos riesgoso. El tema principal es llegar a la autopista. Así que bueno, si todo sale bien, nos vemos en un ratito. Primera misión del día cumplida. Vamos todavía. No debería ser así, pero bueno. Es lo que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cuánto es? Muchas gracias. Hasta luego. Es raro lo que voy a decir, pero siento que el amanecer me está persiguiendo. De un lado sigue todo oscuro. Ahí está, de un lado todo bien oscuro. Y del otro lado, no sé si se empiezan a ver los rayos del sol. Y llegamos al primer puente. Al puente de Zarate. Qué lindo. Allá hay un barco. Deben ser los barcos que van para misiones tal vez. Miren la niebla. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero... Se ven los árboles todos cubiertos por niebla en el medio. Increíble. Se ven literalmente como una nube. Nunca la había visto desde arriba. Qué locura esa niebla. Bueno gente, oficialmente estamos saliendo de la provincia de Buenos Aires. Y entrando en Entre Ríos. Qué lindo el amanecer desde acá. Ahora sí se ve claramente. Ahí está. Oficialmente. La provincia de Entre Ríos. Copado. Segundo objetivo del día. Completado. Salir de Buenos Aires. A veces cuando le cuento a alguien que viaja en moto y demás me dicen. Uh, pero no es inseguro viajar en moto solo, en la ruta. Y yo le respondo. No, más inseguro. Es andar en moto acá en Buenos Aires. En la ciudad. La verdad que no. No es que no pase absolutamente nada. Pero es mucho más probable que pase algo en una gran ciudad como Buenos Aires, Rosario, Ciudad de Córdoba, de Mendoza. Que en el interior. Así que bueno. Seguimos ruta. Bueno, recién acabo de llenar el tanquecito de nafta. Está recontra nublado el cielo. Y estoy viendo en el radar que hay tormentas complicadas más adelante. Pero bueno, esperemos que no sea tan complicado. Lo que sí me está agarrando frío. Yo salí como desabrigado pensando que no. Que iba a ser calor. Y vengo zafando con los calentapuños. Porque si no, la verdad que estaría con bastante frío. A ver cómo está de aceite. Tendría que estar perfecto. Lo voy a revisar por las dos. El aceite está ahí. Llenísimo. No consumió nada de aceite. Así que muy bien. Todo, todo muy bien. Excepto que me estoy quedando frío. Bueno, ya pasé Concepción del Uruguay. Estoy a la altura más o menos de Villa Elisa. El próximo pueblo sobre la ruta es Ubajay. O sea, estoy más o menos en la mitad. A ver. Sí, la mitad de la provincia de Entre Ríos. Un poquito más abajo. Más o menos en la mitad de la provincia de Entre Ríos. Y estoy en el radar fijándome las lluvias. Hay algunos foquitos de agua. Pero no creo que me agarren. Lo que sí. Al norte de corrientes. Y lo que es misiones. Hay alta tormenta. Así que bueno. Eso no sé si me lo voy a encontrar. O a qué altura. Esperemos que... Quien pueda zafar. Ay, no tengo ganas de mojarme. Pero miren lo que es el cielo. Está todo gris. Todo gris. Todo negro. Allá se abre como una ventana. Pero... No creo que se terminen las nubes. Solo es una ventana. Así que bueno. Es como que yo sé que el celular me dice que no va a llover. Acá creo que no llueve hasta el mediodía. Pero... Pero bueno. Ver todo negro igual te da un poquito de cagazo. Así que bueno. Ahora sí. A cargar nafta. A llenar todo. A aflojar un poquito. Y al baño. Y seguí voy a... Me agarró un calor. Hace rato que vengo aguantándome. Hace más de 20 grados. De repente y... Sigo con el cuello de invierno. Los guantes de invierno. No nos aguantaba más. A cambiar. Qué linda nada. Wow. Ayer recién hablaba con el hombre de la moto grande. Que es de Paraguay. Y... Y en el Ushuaia. Se está yendo para Paraguay. Supongo que llegará hoy allá. Así con golazo. Lo he pasado hace un rato como a 150 kilómetros por hora. Como una... Si le pide ruido. Bueno. Vamos a descansar un poquito y seguir. Bueno. Estamos en algún lugar. Cerca de Paso de los Libres. En el medio de la nada. Sobre la 14. Bueno. Y estamos teniendo un problemita. Ahora les cuento. Que es que... Me está rociando con aceite. O algo similar. Esas manchitas son de mi moto. Y... Tengo todo acá como mojado con aceite. Todo abajo del amortiguador manchado. Y acá la cubierta. Está toda con puntitos. De este lado está toda sucia. Como un aceite. Y no sé por qué la moto no... No me está perdiendo aceite. No tengo falta de aceite en la moto. Va perfecto. Así que no sé si es eso. O si es el amortiguador. Pero bueno. Esperemos llegar y... Y bueno. Y ver que lo que pasa. Y teniendo ese inconveniente. No saben lo que es este clima. Creo que no llega a los 30 grados. Pero lo pesado que está. La temperatura. No hay más. No hay más. O sea me tengo que dejar la capa interior de la cantera. Que es... La prueba de... De agua. En teoría. Porque... Tal vez pase por alguna lluvia. Y no quiero andar parando todo el tiempo. Pero... Está para... Estar desnudo. No sé. Está muy pesado el clima. Pero bueno. A disfrutar. A disfrutar de lo que toca. Desde el norte de Buenos Aires hasta Misiones y Formosa con mayor intensidad. Estuvieron habiendo varias inundaciones producto de las abundantes lluvias de las que seremos testigos más adelante. Por eso el paisaje se va a haber modificado. Y se pueden observar los árboles sobresaliendo del agua en zonas que normalmente deberían estar secas. Pero aguanta un poquito. ¿Qué es eso? Bueno. 40 kilómetros de Santo Tomé Corrientes. Al final se me empezó a... Alargar un poquito. Acá parado no significa casi nada. Seguro que la cámara casi no lo toma. Pero... Pero en velocidad sí. Así que paré a ponerme el pantalón del traje de lluvia. Y listo. A seguir. Pero miren que... Qué lindo que se hizo. Los árboles todos quemados. La lluvia. El día gris. Venían medio tristón. Pero ahora... No sé. Siento que el paisaje está re lindo. Mirá. Un pajarito blanco. No sé si se ve en la cámara. No sé si se nos dice. De pato. Pero bueno. A seguir ruta. Estamos en Santo Tomé. Corrientes. Y... Estamos por Calernasta. Quedan 250 kilómetros nada más para nuestro destino. Vamos a ir... Cerca de Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle. Es donde vamos. La idea es quedarnos dos días. Hoy es viernes. Y el lunes ya estar volviéndonos. Por tema de presupuesto más que nada. Pero bueno. El objetivo principal es hacer un cambio de cubiertas. Furioso. Más económico. Las cubiertas me están esperando. Ya las tiene un amigo. Me las compró él. Hace unos dos meses aproximadamente. Antes de las elecciones. Y bueno. Ahora toca ir a buscarlas. Cambiarlas. Y volver. Me quería hacer un viaje más largo. Unos diez días. Pero bueno. No dio el presupuesto. Así que por ahora. Solamente a disfrutar del fin de semana. La verdad que venía medio bajón. Una parte en corrientes. Que no había nada. Y bueno. Con el día nublado. El calor. La verdad que venía medio tristón. Medio con ganas de prender fuego todo. Pero después. De que vi ese paisaje. Y ella me puso el pantalón de lluvia. Que estuve más cómodo. La verdad que. Que me levantó el ánimo. Ver la tierra colorada. Siempre es lindo. Pero antes de seguir. Vamos a tener una sorpresa. Bueno. Lo prometido. Es deuda. Dije que iba a haber una sorpresa. Y acá estamos con Lucas. Y su esposa. De tierra adentro. Y Dani. Perdón. 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 Esa esposa. Lo cortamos. Esa señora consigue. Compañero. Perdón. Va la mía. Pero bueno. Esos. Me ayudaron mucho en el sur. Nos encontramos. Después me ayudaron por WhatsApp. Con muchas dudas mías. Hacen unos videos increíbles. Así que. Gracias. Síganlos. Y ahora me siguen solucionando problemas. Porque me comentaron. Ya que la falla. Se notaba. Por ahí algunos ya se dieron cuenta. Que lo que me pierde es por el monoshoc. Que está roto. Así que después en Buenos Aires tenemos tarea. Todo se arregla. Y ustedes. Vas a tener que arreglarlo vos. Y estabas haciendo la escuela mecánica. Y toda la historia. Vas a tener que hacer un monoshoc. Y hacer. Y hacer un video. De cómo arreglar el monoshoc del Himalaya. Me veo complicado para eso. Me veo complicado. Todo se aprende boludo. Si cuando te conocimos. Que nos conocimos. Supuestamente no sabías nada. Y ahora ya hiciste el curso. Te fue re bien. Ya siento que el resorte me va a saltar en el ojo. Hiciste un review de Himalaya. Es verdad. No, no, re bien. Muy bien. Chicos. Y cuéntanos. A dónde están yendo ahora. De dónde son. Somos de Chajarí. Entre Ríos. Y estamos por pasar a Brasil. Estamos a Totomea ahora. No sé si lo dijiste ya. Pero bueno. Acá al lado de Brasil. Así que vamos a Sierra de Río Durrastro. Y de ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? Sierra de Río Durrastro. Muy bien, muy bien. Algo así. Algo así. Bueno. Y de ahí recorrer América. Hasta el norte, norte. Alaska, si se puede. Bueno, estamos trabados acá hace dos semanas por la lluvia. Que venimos complicadísimos con toda la lluvia. Está más que nada para la sierra de Brasil está muy difícil. Y cuando baja el agua de la sierra se pone muy complicado subirla. Nosotros vamos subiendo. Entonces nos encontramos con unos amigos hace mucho tiempo. Y nos quedamos acá. Varados, por así decirlo. Entre comillas. Varados, pero disfrutando. Sí, como siempre. Como siempre disfrutando. Y bueno, es la hora de seguir. La idea era salir mañana. Pero de vuelta. Mañana otra vez lluvia. Y bueno, vamos a replantear una adelgación. Lo bueno. Sigan a Facu también. Que es otro gran viajero. Que como hablamos, nos conocimos hace un tiempo. Y tiramos la historia de las versiones que venías para el cenado. Facu, te vienes para acá. Vamos a encontrarlos. Así que bueno, acá nos encontramos. Compartimos un ratito. Y bueno, ellos se quedan hasta que la lluvia pare. Pero nosotros seguimos viaje. Pase lo que pase. Para llegar a Aristóbulo del Valle. Hoy sí o sí. Así que bueno. Seguimos. Adiós. Adiós chicos. Muchas gracias por todo. Fue muy lindo poder encontrarme con ellos. Y compartir unos minutos después de tanto tiempo. Lucas está viajando en una Suzuki 650. Y Dani en una Himalayan como yo. Me quedé con ganas de pasar más tiempo juntos. Pero seguro más adelante se dará con prisa y mate de por medio. Muy buen viaje amigos. Qué lindo, qué lindo, qué misiones. Bueno, hemos llegado a Salto Encantado Misiones. Bueno, ya llegando estamos en el Salto Encantado. Y la verdad que el viaje se hizo largo por la lluvia y por la parada técnica. Por la visita a Lucas y a Dani de tierra adentro. Así que bueno. Nos están esperando hace rato. 14 horas de viaje. ¡Eh amigo! La dejo acá nomás porque si no es un poquito ensucia. Claro, igual. Después ensuciamos. ¿Seguro? Buenos días. Estamos yendo al... Bueno, estábamos en el municipio de Salto Encantado. Y ahora estamos yendo al Salto que le da su nombre, ¿no? Acá estamos con Gerard, con María. Buenos días chicos. Buenos días. Ya es mediodía igual. Es como que arrancamos un poquito tarde. Pero bueno, había que descansar de todo el día de ayer. Así que conociendo un poquito y yendo por... ¿Qué ruta se está? La ruta 220. La ruta electrificada, decíamos. Así que bueno, vamos a conocer una maravilla. Si te gustó el video, suscríbete, poned me gusta y activar la campanita. Que el próximo domingo vamos a conocer unos lugares increíbles.